Hola Si tienes buena música en tu móvil, pero el altavoz de tu smartphone es ridículo, tal vez, le interese escuchar la música a través de su ordenador con Windows 10 Es muy fácil hacer esto Son tres pasos Ir a la tienda oficial de Microsoft para tendrás que descargar e instalar la app gratuita Activar el Bluetooth en el PC y emparejarlo con el móvil Sigue los pasos que hago yo Aquí vemos como está emparejado Abre la aplicación que hemos instalado Ve al dispositivo Android y busca el PC, no sé qué nombre le habrás puesto Busca como si fueran unos auriculares Bluetooth cualquiera o cualquier otro dispositivo Cuando lo hayas conectado al PC Verás que sale el nombre de tu teléfono en ella Seleccionas tu teléfono con el botón izquierdo del ratón Y además le das a Open Connection Debes ver como aparece ya la palabra Connected Nada más, tengo que reconocer que a veces me falla y solo puedo solucionarlo cuando reinicio ambos dispositivos Lo siento, no es culpa mía Gracias por la visita y ojalá os sirva Esa era mi máxima intención Chao